La Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad anunciaron el lanzamiento de las prebases de licitación de la primera línea de transmisión de corriente directa de alto voltaje en México, con una capacidad de transmisión de 3.000 MW, la cual permitirá evacuar el potencial de energía eléctrica renovable del país en un esquema de asociaciones público-privadas. El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell, señaló que esta línea de transmisión Quiradix-Tepet-Oaxaca y Outepec-Morelos, es el primer proyecto en su tipo que se construirá y operará bajo la tecnología de corriente directa y contará con una extensión de poco más de 1.200 kilómetros de circuito abierto a la participación nacional e internacional. Además, explicó que una de las ventajas de utilizar esta tecnología es que permite transmitir energía en distancias muy largas y ofrece facilidades para transportar electricidad generada con recursos renovables, a la vez que disminuye las pérdidas en la transmisión del fluido y de potencia. Este proyecto fomentará nuevos mercados potenciales para las empresas de generación que se establezcan en la región sureste de México y que tal y como mandato a la reforma energética, las bases del concurso estarán regidas por normas de absoluta transparencia. Por su parte, el director general de la Comisión de Electricidad, Jaime Hernández, destacó que gracias a esta primera línea de transmisión de corriente directa a la energía limpia generada en el Istmo de Guantepec, podrá ser transportada al centro de México, que es la zona que registra el mayor demanda y crecimiento de energía eléctrica en México. Expuso que este desarrollo estima una inversión mayor a los 1.200 millones de dólares y mencionó que este monto por primera vez en la historia del mercado eléctrico será reconocido en la tarifa que la Comisión Reguladora de Energía establezca en el futuro para realizar las actividades de transmisión. Finalmente destacó que este proyecto fortalecerá el funcionamiento de las redes de transmisión asociadas a él y en consecuencia la región que atraviesa esta línea se volverá más atractiva para la instalación de nuevas centrales de generación. Este día se publicaron las prebases, con el objetivo de que los interesados emitan sus comentarios, posteriormente la convocatoria se publicará a finales de 2016 y la recepción de las ofertas será en febrero del próximo año. El anuncio del fallo se realizará en abril de 2017.